Las autoridades confirmaron que esta noche de miércoles se presentó un ataque, con la activación de una, motobomba, hacia una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Corinto, al norte del departamento del Cauca. El comandante de esta institución en esta zona del país, coronel Fabio Rojas, afirmó que el atentado ocurrió alrededor de las 8 y 30 de la mañana de la noche, cuando los uniformados patrullaban sobre la carrera décima del casco urbano de esta localidad. Se tiene la activación de una carga explosiva adaptada en una motocicleta, la cual después fue activada al paso de cuadrante. Por el momento recolectamos información de este hecho, no me reportan civiles heridos de gravedad. Los uniformados salieron ilesos de este ataque, dijo el coronel Fabio Rojas. Mientras tanto, voceros de la comunidad informan que hay cinco personas lesionadas en sus sistemas auditivos por la onda expansiva, la cual también afectó los techos y ventanales de viviendas cercanas donde ubicaron la motocicleta que guardaba el explosivo. Durante esta semana, en esta localidad, se han presentado ya tres graves hechos de violencia, como el asesinato de un empleado contratista de la compañía energética de Occidente, CE, y el ataque con fusil contra unos residentes del barrio La Playa, donde un joven condenando por la justicia murió y una mujer resultó herida. Ahora sucede este atentado contra la policía. También hay que recordar que este es el tercer ataque, bajo la misma modalidad, que se presenta en este municipio nortecaucano contra la fuerza pública, desde el pasado 7 de agosto, cuando asumía la presidencia de Colombia Iván Duque. En estos momentos, los corintenios no cuentan con el servicio de energía, luego que se presentaran daños en el sistema de conexión en las horas de la tarde y que son reparados por el momento por la CEO.